Los contagios de la viruela del mono en Colombia han estado aumentando poco a poco en las últimas semanas. Sin embargo, las autoridades sanitarias no han podido detectar las fuentes donde proviene el virus. El reporte semanal del Instituto Nacional de Salud registró 2.042 contagios por viruela del mono en el país. La mayoría de los casos tienen una fuente desconocida, 77,1% y una gran fracción se encuentra actualmente en estudio, 2,9%. Las entidades territoriales que continúan reportando la mayoría de casos son Bogotá con 1,348, Antioquia 394, Cali 91 y Cundinamarca 37. De acuerdo con la entidad sanitaria, en total se han recuperado 1,084 personas que habrían contraído la enfermedad. Se fortalecen las medidas de prevención en las poblaciones de riesgo estableciendo una política continua de educación, identificación temprana, seguimiento y rastreo de los casos. Estamos en déficit de fortalecer esas estrategias de prevención y debemos actuar de forma más simple para poder prevenir la enfermedad. Destacó Carlos Eduardo Pérez, infectólogo de la Universidad Nacional. Por otra parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud destacó hace algunas semanas que las cifras de nuevos casos de viruela del mono a nivel mundial siguen en tendencia descendente, aunque advirtió que no es aún momento para relajarse o bajar la guardia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!